El licenciado Jorge Bonilla y amigos de HCH, nos encontramos aquí en el crematorio municipal de Tegucigalpa, precisamente en el proyecto Salvemos a la Juventud. El apóstol, el pastor Francis Murillo nos acompaña. Hola, hermano pastor, háblenos de esta actividad, salvemos a la juventud, quienes participan, que lugares están visitando este día especial. Gracias una vez más a HCH, que han estado cubriendo desde hace días esto, y ya llegamos a la realidad de las cosas. Y a usted por venir a este lugar, que a veces nadie quiere venir, estamos en el crematorio, pero le cuento que a esta misma hora, a nivel de los 18 departamentos, están sucediendo más de 300 acciones sociales. En San Pedro ahorita se están visitando Los Bordos, por ejemplo, en Intibucá se están pintando casas, en Tela están en el Parque Central. Aquí en Teucigalpa ahorita mismo están en Renaciendo, en Jalteba, allá por Cedro, grupos que se fueron muy de mañana. En la Bía Olímpica hay un orfanato que van a ir a jugar, pero a la vez les vamos a hacer un lindo programa con piñatas allá. Ahorita mismo están, les puedo decir, en los mercados, iglesias predicando. Allá en Los Dolores se están ubicando. Otros ahorita me llamaron, ya están instalando pequeñas baldes de agua para bañar a los alcohólicos en el Chiverito. Y otros están en Los Boles ahorita mismo, en las entradas, dando tratados bíblicos. Y esto es en todo el país, desde La Mosquitia hasta Ocotepeque, porque ahorita me están llamando todos los supervisores que yo mandé de Teucigalpa, allá a San Pedro, Tela, etc. Y esta es una de las actividades que me gustan, las brigadas médicas. Ayer invadimos la cárcel, 200 hermanos, la cárcel grande, fue impresionante. Y usted ve, aquí estamos en un ambiente, haciendo un culto en el sol, pero acompañando a esta gente que a veces son olvidados. Llegar a la juventud con palabras y avivamiento y rescatarlos para Cristo. Definitivamente, estamos yendo a lugares muy sensibles, como le digo. Por ejemplo, ahorita están en el Sagrado Corazón, nos mandaron fotos. Y todos estos centros de rehabilitación que estamos visitando, estamos contentos. Algo tenemos que hacer como iglesia. Vemos a esta juventud con alegría que ha venido al Crematorio Municipal a decir presente a este proyecto donde se necesita rescatar a la juventud para Cristo. Claro, el objetivo y por ende el lema de nuestro proyecto se llama Salvemos la Juventud. Entonces, todo va direccionado a los jóvenes porque hay una estadística que se habla que casi, casi ya llegamos al 70% de la población hondureña son menores de 30 años. Las cárceles, usted va a las cárceles iguales. El 80% de los privados de libertad son menores de 30 años. No hay que enfocarnos en ellos. Dios me habló claramente, niños y jóvenes, niños y jóvenes. Y querer ver una Honduras diferente. Y por eso estamos haciendo un movimiento que para algunos a lo mejor es así. Una locura. Una locura, pero yo creo. Ya se imagina usted, vamos a tener el próximo sábado 30, 19 cruzadas en todo el país. Estamos hablando del Chochi Sosa, el Estadio Olímpico de San Pedro Sula. Pretendemos más de 150 mil jóvenes en los estadios y que de ahí unos 50 mil reciban a Cristo. La otra semana están llegando más de 80 extranjeros de todo el mundo para los congresos el próximo 29. Vamos a empoderarlos. O sea, es una actividad macro que hoy estamos comenzando, pero termina el otro sábado en esos estadios del país. Por ende, aprovecho para invitar a los jóvenes el otro sábado aquí en el Chochi Sosa. Queremos tener 20 mil muchachos y bendigo a todas las organizaciones, iglesias que me dijeron, también van todos los buses. San Pedro Sula tiene más de 300 buses listos para inundar el Estadio Olímpico y llevar un mensaje de salvación, de restauración a nuestros muchachos. Muchísimas gracias al apóstol Francis Murillo. Y le quiero decir algo, se siente acá, se siente una presencia extraordinaria, fuerte acá. Aquí a nadie le importa el ambiente inhóspito y los malos olores ya ni los sentimos acá. Porque hay un ambiente, se ha empoderado el poder de Dios aquí. Muchísimas gracias apóstol. Vamos a pasar al estudio principal de HCH con este avivamiento. El toque del Espíritu Santo aquí con toda la juventud. Pasamos Jorge Boría al estudio principal junto a Luis Zelaya informándoles. Tony Quintero desde el lugar de los hechos. Pasamos Jorge Boría al estudio principal de HCH con este avivamiento.